Hola, ¿cómo están? Voy a explicarles con mayor detalle en qué consiste el proceso de mentoría para alcanzar crecimiento de dos dígitos en ingresos y rentabilidad, generando experiencias de fidelización de alto valor. El proceso de mentoría se compone de estas cuatro fases. La primera es el análisis de las percepciones, que consiste en un análisis completo de 360 grados, donde se analiza cuál es la percepción que tiene el cliente interno y externo sobre la compañía y sobre los servicios que se ofrecen. En la segunda fase está el diseño de las soluciones, que consiste en la implementación de metodologías que van a permitir la creatividad, la innovación para diseñar grandes soluciones, que son las que van a permitir el crecimiento en dos dígitos. La tercera fase es la implementación de la solución, y que consiste en usar marcos ágiles para permitir un desarrollo de la solución en un corto plazo, y además en esta fase también se van a adoptar los KPIs, que son los que van a permitir medir esa solución o esos resultados que se quieren alcanzar. Y en la cuarta fase está la creación de planes de mejora continua. Allí vamos a reunir todos los aprendizajes que se obtuvieron durante todo el proceso, y adicionalmente existirán nuevos hallazgos, nuevas oportunidades para finalmente terminar con la implementación del plan de mejora continua. Recuerden que el objetivo de esta mentoría es generar el mayor impacto en un tiempo corto, en promedio de seis meses, para dirigir a la compañía a crecer en dos dígitos en ingresos y en rentabilidad. Vamos a utilizar una intensidad de 30 horas de mentoría en la fase 1, 36 horas en la fase 2, 46 horas en la fase 3 y 26 horas en la fase 4. Y siendo más específicos, cada fase durante el proceso de mentoría se compone de 4 horas semanales de mentoría, 10 horas semanales de trabajo en equipo, y 2 horas al final de cada fase, donde se presentará un informe con los resultados alcanzados en equipo. Estos son algunos testimonios directivos de empresas que han trabajado con nosotros. Está Andrés González, gerente general de soporte operativo, que dice, La experiencia con TopCon fue excelente, logramos aplicar herramientas que nos permitieron repensar nuestros procesos, movernos hacia la digitalización y el enfoque hacia el cliente. Aprendimos mucho y esperamos poder seguir aplicando lo aprendido. Sergio es una excelente persona y profesional. También está William Rodríguez, socio y director comercial de GLEO Logistics, que dice, Desde nuestra reunión de cierre, el día de hoy se logra evidenciar la enorme utilidad de esta metodología y herramientas para el diagnóstico, medición y planeación. Muchas gracias por todo tu compromiso y apoyo. El resultado es magnífico y nos inspira a implementar estas actividades en pro de la mejora de procesos de manera innovadora. Bueno, y no siendo más, pues por ahora muchísimas gracias y nos vemos en la sesión de mentoría. Hasta pronto.